Lo que doy Será lo que reciba Aquello que quiera recibir Debo dar lo primero Esta regla de oro Será el primero en amar Cuando doy una sonrisa Al que llora y está triste Lo que doy Será lo que reciba Cuando hablo mal de otros Los acuso en su ausencia Lo que doy Será lo que reciba Aquello que quiera recibir Debo dar lo primero Esta regla de oro Será el primero en amar Si ayudo al que no entiende Sin que nadie me lo pida Lo que doy Será lo que reciba Si otro niño me maltrata Y lo perdono con amor Lo que doy Será lo que reciba Aquello que quiera recibir Debo dar lo primero Debo dar lo primero Esta regla de oro Será el primero en amar Si adoro Si llego a la gente Y así nadie ya me cree Lo que doy Si le llego a la gente Lo que nadie me cree Lo que doy Será lo que reciba Si el amor Si el amor Lo que regalo Debo dar lo primero Esta reina vale otro Seré el primero en amar Esta reina vale otro Seré el primero en amar